Para todos los que se creen, lo mejor dicho, para los que sonreír. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Yo he llorado, yo he llorado, dirán que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar con dinero y sin dinero. A los que se creen lo que quiero, y mi palabra es la vez. No tengo crono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Y dónde están los reyes? ¿Y dónde están los reyes? Ahí está. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo el profe que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, a los que se creen lo que quiero, y mi palabra es la vez. No tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigue siendo el rey. ¡Estone, de la nueva línea de la给 Civilización!